Pues todo un éxito la campaña Limpiemos Nuestro México, familias enteras, instituciones, empresas, comunidades religiosas, nos pusimos de acuerdo todos y fuimos a Limpiar Nuestro México. Grupo Salinas reafirma una vez más el compromiso de sensibilizar a todo el país sobre el problema de la basura. En el 2009 lanza la campaña Limpiemos Nuestro México, convocando a empresas, gobiernos y sociedad para trabajar en equipo durante cuatro horas en un solo día. Por una causa social y ecológica. A las tres, y ahí está señoras y señores, el banderazo desde el Zócalo de la Ciudad de México, desde el centro de nuestra capital. El banderazo oficial de inicio, encabezado por el impulsor de esta gran campaña, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acompañado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México este domingo 20 de septiembre, en punto de las nueve de la mañana. Que la gente sabe que está mal, solamente necesitaban un empujoncito para poner el ejemplo, y poner el ejemplo a nuestros hijos, eso es lo que yo quería hacer, y lo estamos logrando. Gracias al apoyo de todos ustedes. Agradecer a Grupo Salinas, reconocer esta labor que es fundamental para limpiar México, para limpiar la Ciudad de México, la convocatoria es abundante, son miles de personas las que vamos a participar, el ánimo está fuerte para que limpiemos la ciudad. Esta es la brigada del programa Quien Corresponda, que comandada por Jorge Garralda, se dedicó a limpiar un parque en el sur de la Ciudad de México. Es muy gratificante poderle dedicar a nuestro país y a nuestras colonias y a nuestra salud también, ¿por qué no?, pues un poquito de nuestro tiempo para dejarlo más bonito. Creo que todos los mexicanos tenemos la obligación de aportar algo a México, y si es limpiando, hay que limpiar, si es donando, hay que donar. Siempre hay que hacer algo por nosotros y por los mexicanos. Dicen que el cambio debe empezar por ti, ¿no? Y creo que Limpiamos Nuestro México es una gran campaña para hacer ese cambio. La participación de esta brigada ha dejado huella. El año pasado se trabajó en este camellón que aún conserva los banderines de la campaña, recordando a los vecinos la importancia de mantener limpias sus áreas verdes. Curiosamente, donde no quedan los letreros viejos, por ahí donde no había letrado que alguien te lo recordara, la gente de repente vuelve a tirar basura. Y es donde hoy vamos a poner estos nuevos para que este camellón sea un ejemplo, ¿no? Si se puede y aquí está la muestra. Y eso quiere decir que estamos logrando objetivos, y eso nos parece una realidad muy padre, y creo que todos por eso estamos aquí haciendo algo por México. Esta movilización de limpieza se ha convertido en un ejemplo fuera de nuestro país, al replicarse con éxito a través de grupos salinas en El Salvador, Guatemala, Perú, China, y próximamente Colombia. Para quien corresponda, Carla Sandoval. ¡Estamos limpiando México! Muy bien, pues mi gracias a todo el equipo de A Quien Corresponda y a De Vive, junto con practicantes que nos apoyaron ayer para la limpieza. Felicidades, don Ricardo Salinas, presidente del Grupo Salinas, por el éxito de esta campaña y por ese empeño. ¿Por qué no, si México es tan hermoso, por qué no lo vamos a tener limpio? México es hermoso, es de los países siempre que se mencionan para conocer, por su cultura, su tradición. ¿Por qué no tenerlo limpio? Oiga, y no olvidar que las autoridades no tienen un camión de basura para irlo a tirar a nuestra colonia, la tiramos nosotros. Y hay gente por ahí que hace quejas de, la delegación no hace lo suyo, es asolvar. La delegación tiene que asolvar. El Departamento de Instituto Federal, el gobierno de Instituto Federal, tiene que hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, es la chamba de ellos. Pero si hay basura, la pusimos nosotros, no se le olvide ese detalle.